Bienvenidos a un nuevo bloque, el número 6 del día de hoy. En este bloque tenemos a Nazarena Vélez que contó por qué no perdona a Carmen Barbieri. Le dijo que Fabián se mató por mi culpa. La actriz se despachó en Polino Auténtico sobre su enemistad con la conductora de Mañanísima. El enfrentamiento que mantienen Carmen Barbieri y Nazarena Vélez desde el escandaloso noviazgo de sus hijos, Fedeval y Barbie Vélez, no parece tener fin. La angelita visitó el ciclo radial de Marcelo Polino y se sinceró sobre el motivo por el que no puede perdonar a la capocómica. Me cae mal y me va a caer mal hasta el día de mi muerte. Fue muy soreta, se portó muy mal y tuvo frases muy desafortunadas. Además, aseveró la actriz a Polino Auténtico. Dijo que Fabián se mató por mi culpa. No se lo voy a perdonar nunca. Reveló, durísima sobre la trágica muerte de su marido, Fabián Rodríguez. Ella me parece que es desagradable. Disparó, siempre polémica. ¿Es una artista increíble? Sí, la rompe y todo lo que sabemos de Carmen. Pero conmigo se comportó como una soreta. Finalizó Nazarena. ¿Vendrá la respuesta? En el próximo bloque te contaré sobre Norberto Marcos, el ex de Fátima Flores. Lo encontraron infraganti con su nueva novia. No te lo pierdas.